En la alcuna se confunde con mi, ¿tú confíes con mi? No, de con mi, lo dejo con mi, con mi. Con José, dejo todo a San Domingo, se dice el wifi, a la fuerza se dice el sí, en México se dice el sí, en España se dice el sí, a la República... E ahí, ¿sí? Cabeza. 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 Gracias. 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 Gracias.